Me llamo Paco Ragajeles, soy el cofundador de Campus Party. Soy un mal ejemplo, estudié poco y mal, soy muy actodidacta. Desde pequeñito siempre me había apasionado la tecnología y la comunicación, entonces lo normal para mí fue entrar en el mundo de la radio. Hace 16 años se cruzó por mi cabeza la idea de la Campus. Vimos un reportaje sobre el comienzo de Internet y hablaron en medio del reportaje de un movimiento que comenzaba a suceder en el norte de Europa llamado Demo Parties, donde la gente se reunía con sus ordenadores dos o tres días sin saber muy bien qué hacer, sin muchos contenidos formativos, sin ni siquiera red, pero a compartir su afición por la tecnología. El primer año fuimos 250 y ahora somos 180.000 campuseros en todo el mundo. Nosotros decimos que Campus Party no es una red de ordenadores, es una red de personas. Es verdad, somos muchas personas que durante todo el año nos conectamos a través de Internet y nos vemos cuando nos vemos, pero que esa semana estamos juntos para compartir nuestra pasión presencialmente. Estas son mis herramientas de trabajo, el iPhone, el iPad, MacBook y un microfonito un poquito más bestia de lo normal, pero es por mi deformación profesional. Fijaros, estoy en una reunión con tres personas. Jürgen está en Alemania, José Luis está en Brasil y Fernanda está en México ahora. Buenos días Colombia, gracias por estar ahí, os espero a todos en la Campus Party.